Realiza la consulta de devolución de oficio desde su NAT virtual. Verifica si cuentas con un monto a devolver del impuesto a la renta con tu DNI, siguiendo estos pasos. En el módulo Consulta de devolución de oficio rentas de trabajo, completa los datos solicitados. Recuerda que el código de validación es el dígito que aparece en la parte superior derecha, al lado del número de tu DNI. Una vez ingresada la información y el código de seguridad, dale clic a Consultar. El sistema procederá a realizar la identificación del usuario que realiza la consulta, por lo que debes ingresar el primer nombre de tu padre y madre, para luego presionar Consultar. De contar con una devolución a favor, es necesario que haya registrado su código de cuenta interbancario, CCI, para realizar la devolución de manera óptima. En caso de no tener una o contar con una registrada que ya no usa, puede editar la información dándole clic a aquí. En el módulo Códigos de cuenta interbancarios válidos, puede ingresar una nueva cuenta o cambiar la que fue registrada y no está vigente, presionando Registrar nuevo. El sistema te habilitará una opción donde podrás ingresar el código de cuenta interbancario, CCI, donde se depositará tu devolución de oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!